Bienvenidos a El Renacimiento Sequía mental y emocional Cuerpo yermo sin ganas ni siquiera de llorar Tengo nostalgia en déjà vu Observas los lugares sabiendo que tienen un pasado Pero que ya no tendrán un futuro Donde un día había ilusión y ganas de comerse un millón de instantes Ahora hay yogures Que me quiten lo bailao Es que joder, bailar se ha bailao Eso no me lo pueden robar Las bicicletas, sí Tres para ser exactos Las mismas que el corazón Por si esta es la última ola Quisiera gritar bien alto Que aunque por fuera el sallo parezca nuevo Os digo que por dentro ha envejecido También que nací en la generación equivocada Pero en el siglo correcto Vine por tus calles Pero me voy por tus esquinas Bienvenidos a El Renacimiento ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Emocionados Te juro, te juro que estaba O sea, el ojo me estaba pidiendo llorar Está temblequeado un poquillo Es el último estigma En tu frente Ostras, sí, sí, sí Tengo muchas cosas bonitas que decir ahora mismo Pero no hay espacio Pero bueno, que no es una despedida Esto tampoco Podéis levantar la sigla Nuestro credo ¿Vale? Re Habíamos equivocado Erramos por dos años Pero bueno Hoy vengo con un Con una cosa muy clara en la cabeza Voy a intentar no declamar Voy a intentar hablar como hablo yo De verdad Es difícil teniendo un micro Porque en golas Al final te gustas Y hablas raro Estoy hablando raro Y porque te escuchas Claro Y es bonito Hay como algo de ASMR ¿No? En esta movida Estoy notando ya El tiempo que hacía Que no estábamos en esta situación Sí, sí Porque tantos programas confinados De repente Ahora vuelvo a notar Aquello que notamos en el capítulo 1 Y es gracioso porque Cuando Las distancias La gente empezó a decir No, es que Al principio te la trabajas una mierda Luego la gente empezó a decir No, sí No es tan raro Hablar con amigos por Skype Cada vez es mejor No, no Porque olvidas la realidad Claro Porque yo El cuarto programa dije Ah, pues tampoco está tan mal Podemos hacerlo siempre Y ahora que vivo esto Pienso ¿Qué cojones hacíamos? Y que cerca estamos Sí, sí, es verdad Igual infringiendo alguna norma No, no Aquí hay una mampara Es verdad Hay una mampara que hemos quitado En After Effects ¿Ves? Pues me gustaría Me gustaría deciros eso Y también quiero dejar otra Voy a meter una pequeña frase ¿Vale? Entre comillada Que también me gustaría Que se recordase Con mi nombre al final ¿Vale? O sea, mi ego está empezando A hacer cosas locas ya La vida es un gran escenario Si no tienes ganas de actuar Mejor ni salgas Ven ya te revuelta Pero esta no podemos poner 2020 ¿Por qué? Porque ya la habías dicho hace tiempo ¿No? O sea, no en el programa No en el programa No, no, no Pero ya la tenías Pero ya la tenías La tenías Pero bueno ¿De qué año la fechamos? 2019 2019 También me molaría Agradecer Muchas cosas Hoy vamos a llorar Puede ser Puede ser Porque yo estoy un poco triste ya No, pero que no suene Que no suene a despedida Llorar con estas cosas en el cuello No queda bien Claro, le hemos tenido que dar Una pátina de cumpleaños De hecho nos ha costado Encontrar estos colores Ya no se llevan Y de hecho se sufre Porque esto pica Pica bastante Joder Además tú te has cogido el más El más playero He cogido, ¿no? Me habéis dejado A mí el azul claim Siempre me ha sentado bien Me hace bonitos ojos Pues nada Solo eso La verdad es que Nunca esperábamos Cuando nos metimos en aquel sótano Que nos iba a dar Tantas alegrías Esta movida Y nos las ha dado Así que gracias a todos vosotros Por escucharnos Por enviarnos dibujos Por comentar 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 siempre Que nos hace muy felices Y nada Pues ya está Solo eso Quizás es el último capítulo En la terraza Lo que es seguro Es que es el último canónico Eso sí O sea es el último programa En el que estamos los tres Solos Sí En esta terraza De noche Lo podemos decir claramente Tenemos un posible invitado Muy gordo Entre manos Que si sale bien Será aquí Pero si sale de otra forma Será en otro sitio Entonces es bastante probable Que sea el último capítulo aquí Yo lo tengo bastante asumido Sí, sí Todo huele a final Y también hay que decir Que por qué es el último capítulo En la terraza Porque tú dejas el piso Yo dejo el piso Yo dejo Barcelona Y me voy a Donosti A tener Churumbeles Porque al final Llegados a este punto No hemos llegado A las 20.000 visitas Claro Por vuestra culpa Yo me voy a Donosti Bueno, te vas el 1 de agosto Cuidado O sea, aún queda un mes Para llegar a 20.000 visitas Mirad el de Ernesto Castro Que lo está petando Sí Yo puedo decir una cosa Que me pasa con el renacimiento Que me ha pasado justo ahora Guillem, tú puedes decir lo que quieras Vale Te juro que estoy muy sensible O sea, hace dos días lloré un poco O sea, últimamente lloro bastante Siempre voy a llorar bastante a menudo Llora está bien Pero una cosa que me pasa es que Tengo bastantes neuras Tengo bastantes paranoias Tengo muchos fantasmas Que me persiguen Y más que me busco Entonces siempre me pasa una cosa Que normalmente siento angustia Mil cosas Pero cuando empiezo el renacimiento Tengo mil miedos Pero cuando decimos Empezamos ahora Es como que la vida queda atrás O sea, ahora mismo O sea, me pasa siempre con vosotros Cuando estamos aquí Podría haber explotado mi casa Podría haber explotado Barcelona Que en este instante Es un paréntesis de mi vida Que es como En los minutos que estás Con esta gente El mundo se acaba Y solo importa Lo que estás hablando Y lo que dicen ellos Y para mí es algo mágico Porque hace cinco minutos Estaba en la absoluta mierda Qué bonito, tío O sea, estaba muy jodido Hoy se llora Apuestas Te digo en serio Me encontraba mal Tengo muchas paranoias Hasta me dolió el estómago Y empiezo a hablar Eso pasa con las buenas ideas Y estás tranquilo Cuando alguien te está contando Una idea buena Una idea mala Es muy fácil saberlo Cuando alguien te cuenta Algo que no te interesa Tienes que esforzarte Cuando alguien te dice Algo que te atrapa Cuando es una buena película Una buena canción Al segundo Tu cerebro explota Entonces para mí El renacimiento es Pase lo que pasa aquí Siempre es algo especial Algo especial Y yo creo que la gente Nota que esto es O yo creo que la gente Escucha el renacimiento Con esa sensación Esto es el lapso Donde tu vida se para Y se para De alguna manera se para Hay varias cosas Que hacemos Casi por rito Por lo de los cascos Igual no haría falta Pero las luces Te meten en En un sentimiento Como de De estar Haciendo algo importante Entonces Tú Rubén ¿Tienes algo Que comentar a esto? Sí Y estaba pensando En eso Que la terraza esta Ya no vamos a volver A estar aquí Y el otro día Nos pasaste un vídeo Que me pareció También muy emotivo Cierto Cierto Bueno cuéntalo tú Sí bueno Guillem y yo Estudiamos en una escuela Que se llamaba El CEC Una escuela de cine Y como yo Me estoy yendo De Barcelona Pues hice una ruta De lugares A los que yo Considero que hay Una imprenta emocional Y uno de ellos Fui a ir al CEC Y encontré Que la escuela Era un supermercado Y bueno Grabé No sé Si ponemos el vídeo Si Entra un poco Bueno Esto es de las cosas Más increíbles Que he vivido En mi vida A nivel de espacios Tío Esa curva Es la clase Donde Hostia se desenfoca Tío que mierda Aquí Y ahí justo Es que igual Hasta lo reconoces Tío Es donde nos emborrachamos Dani tú y yo Cuando pusieron La película Creo de Husbands De Casabets Tío Estoy en la puta clase Del CEC Y ahí al fondo Aquí Es que si vienes al techo Lo puedes recordar Tío Aquí es donde daba Las clases Nuestro querido Xavi Gonzalo de Lucas Ahí tenía la pantalla Puesta Recuerdo hasta la columna Tío Espectacular Tío Se me ha puesto La piel de gallina Al entrar La curva La curva Ahí han hecho un hueco Que sería la otra clase Esta sería la esquina Donde entrar Te lo voy a enseñar ¿Eh? Vas a flipar Flipa tío Es un puto supermercado De Caprabo Casi me pongo Casi me pongo a llorar Tío Mira la puerta ¿Ves? De nuestra clase Es todo lo que te he enseñado Y esta es la escuela O sea, era el aula Donde estuvimos tres años Estudiando cine Donde teníamos tantas partes De hecho el texto Habla un poco de eso también Y el lugar Donde había estado Tantas ilusiones Y tantas proyecciones De futuro Ahora había un supermercado Yo era ajeno a ese lugar Pero el lugar Era donde había ocurrido Solo cambiaba Todo el entorno Y la circunstancia Y eso me llevó a pensar Un poco que Claro Ahora nosotros Dejamos esta terraza Pero aquí En este preciso lugar En este sitio Vamos a tener el recuerdo De que han pasado muchas cosas Incluso aunque el edificio No exista Eso me encantó Porque me contaste Que aunque el edificio No exista Si luego dentro de 20 años Queremos volver aquí Como para recordar El renacimiento Que a lo mejor Tendríamos que venir en avión Claro Y entonces Hablamos de la posibilidad De gente que ha vivido Historias de amor Preciosas en un sitio En un edificio Y luego el edificio no está Y la premisa Puede ser una premisa Incluso para una película De alguien que Tiene que alquilar un helicóptero Para volar al sexto piso Donde ya no hay nada Y entonces está en el cielo Mi pregunta era ¿Estáis hablando en 2D o en 3D? En 3D Claro en 3D Eso lo he comprado Buscando a Marisa ¿No? ¿Un poco? Sí Sí, 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 claro Ah, vale Sí, sí, sí Eso es Pues alguien que Bueno Que va buscando Los lugares Donde ha sido feliz Y de repente Se encuentra que aquel edificio No puede ir Porque era un sexto piso Que ya no está Entonces tendría que alquilar Un helicóptero Y luego sobrevolando Aquella zona Ponerse a llorar Diciendo Aquí me pasó eso Pero en realidad Ahí estuvo Franco Ahí estuvo Franco Claro, pero si esta terraza No está Claro, en este Esto quedará en el aire O sea, el renacimiento Quedará en el aire Quedará en el aire Yo me imagino Que para cuando Vengamos nostálgicamente A visitarlo Ya habrá motos drone Claro, el otro día Había un vídeo buenísimo De cómo se metió Una hostia uno en Dubái Entonces subiremos En motodrone Y diremos Era aquí, era aquí Estaremos los tres En el mismo sitio Pero en motodrone Y ese día vendrá Miguel Loera No sé por qué Sí, estará aquí Y bajará Bajará Messi En un helicóptero Y yo tengo una pregunta Para los dos Porque como sois gente Tan cultivada Que lo habéis demostrado Capítulo a capítulo Son ya 43 programas En esta terraza Hostia Porque no contamos Los que hemos grabado En el interior O hemos grabado En otros lugares Son 43 programas Se dice rápido 43 Sí Mi pregunta es A ver si vosotros Me lo sabéis decir En este lugar ¿Ha habido dinosaurios? En este lugar Yo diría que sí Ha habido dinosaurios Claro, aquí sería El cuello de un diplodocus Seguramente por altura O no, vete a saber Claro ¿Cómo ha cambiado? O igualmente Si no, abajo En el primer piso ¿Ha habido dinosaurios aquí? A ver Las aves Están consideradas Dinosaurios También, cierto Pueden hacer trampa por ahí No, no es trampa Pero te voy a decir ¿Cataluña estaba inundada o no? Porque mayor que lo que pasabas Cuando era niño Decía ¿Hubo dinosaurios? Y me decían Sí, estos Y eran caracoles Claro, también ¿Me explico? Cataluña sí que estuvo inundada Pero había una parte Que no O sea Luego Fue tierra La pregunta es jodida Yo digo que sí Cuando había dinosaurios Tampoco estarían Amontonados En todos los lugares O sea que Habría lugares Donde no habría Vida, ¿no? Claro Entonces a lo mejor Justo aquí no hubo un dinosaurio Justo en este punto Exacto Yo apostaría que Si no un dinosaurio Un trilobite por lo menos sí Vale ¿No? A mí me gustaría Más un Trinosauros O algo Pero bueno Está bien Porque ahora estamos nosotros Sí Y en el futuro El futuro El extraterrestre Qué guay Yo he traído un par de ideas Para mi sección Guay Que apuntamos una vez Que fuimos a Cádiz Una es el reloj de uña No sé si esta ¿La he contado? No Me suena que nos la hayas contado Pero no en el renacimiento Bueno Yo me suelo dejar las uñas largas Es algo que bueno Socialmente no está muy aceptado Ahora sí Ahora está de moda Pero Llevarlas en las manos y tal Para el trabajo Pues no Siempre tengo que explicarnos Que soy guitarrista Sí Yo te he visto hoy las uñas de los pies Igual de largas que las de las manos Debe tocar la guitarra con los pies En sus tiempos En su rato libre Eso es O con la zurda Que también las digo largas Pero pensé que La velocidad de crecimiento de uña En mí Siempre es igual Entonces que podría De alguna manera Hacer un reloj de uña Marcándome en la uña Una línea Entonces a ver Cuando llega Desde la parte blanca Hasta la parte final No hay una idea Claro Pero sería un reloj más semanal Sería un calendario Un calendario Un calendario de uña Sería un poco Cada cuando cambiar las sámanas Por ejemplo Sí, eso es Eso es Hostia Ya me toca cambiar las sábanas Hay que pagar Movistar Cuando llega Y no sé Me pareció una medida de tiempo Que nunca se había hablado Y cada uña puede tener Esto es la luz Esto es el alquiler Esto es muy bonito Tengo que pagar el alquiler Cambiar las sábanas Hostia es muy buena Entonces eso Te vas apuntando las líneas Calendario de uña Uña como medida de tiempo Yo me reventé la uña Con un vaso Un día por la mañana Y se rompió en un lugar Y presencié El crecimiento total Claro Y van muy lentas O sea Según para quién Claro Tienen su ritmo Su tempo No puedes acelerar eso Ni que comas sano Imagínate que una roca ve eso Irá muy rápido Para una roca Claro Según la medida del tiempo No nada Luego también decir que ha adelgazado Cuatro kilos Que eso yo creo que también es importante El cepillo de la verdad Ya no existe ¿Ha pasado? Se me perdió En un buen momento Sí, yo creo que tenía que ser así Él ha preferido oírse Antes de que lo echemos ¿Sabes por qué? Porque ahora vas a tener hijos Claro Y ahora no voy a poder Y los hijos no se pueden decir la verdad No, ya la dirán ellos Hay que decir todo con Con sutilezas Hijos en plural Claro, los hijos Y los hijos Y los hijos Y los hijos Y los hijos Porque tener uno Pues eso va a tener Tener un mal criado Ya me apetece También una cosa Que no me gustaría Irnos sin cerrar Es el tema de la vecina Lo de la vecina De la vecina Porque esto nos ha causado De hecho El que ya esté ahí Ha cambiado muchas cosas Provocó muchos programas ASMR Sí, pero ha sido bonito Porque al principio Como que teníamos que hablar bajito Para no molestarla tal Pero a medida que ha avanzado El programa Sí Ha habido como Ha habido como una Buena relación Ha habido un acercamiento Sí Entonces pues Ha habido tanto acercamiento Que mira lo que pasó A ver Y nada Eso Decirte cómo fue Al principio Cuando empezamos a grabar el podcast Cómo te lo tomaste Bueno, al principio Sí que me enfadé Porque no sabía Lo que estabais haciendo Había un montón de gente Que no conocía aquí Que estaba en la terraza Y la verdad Sí que me Sí que me molestaba Pero Pero que te molestaba El ruido Que estuviésemos grabando Un programa O Bueno Yo es que no sabía Lo que estabais haciendo Y luego todo el ruido Que hacía Estabais hasta las tantas Veía como que dejabais También Muchas Latas De cerveza Por la terraza Y bueno Claro que me molestaba Y tampoco me preguntasteis A ver que Si Si podíais hacerlo Porque compartimos Terraza Y ahora ¿Un poco mejor? Sí Bueno Sí mejor Bueno Ya tengo más Información De lo que hacéis Vale Vale pues muchas Muchas gracias Lo sentimos Y te hemos Ocasionado Molestias ¿Vale? Vale Venga Vale Chao A mi se me eriza la piel También es un placer Acabar así Yo creo Todo bien Todo cerrado Buena evolución de personaje Buenas sutilezas O sea Como una buena serie O sea De querer llamar a la policía Y echarnos A aparecer En el capítulo Yo creo que es un arco emocional Ha sido guay Sí Y además no sé También porque al principio Yo creo que veía Entrar gente que no sabía Quién era Claro Y la liábamos un poquito gorda No sabía bien lo que había Pero a veces recuerdo Que aquí O sea Acabamos sin ropa Un día venía Che Que acabo desnudando Pero luego ha visto Que siempre hemos sido los mismos Y que realmente era un programa Aquí había mucha atraya Sí pues Vamos con la sección de Guillem Y hoy pastillas fortas ¿Cómo echaba de menos Hacerlo delante de un Vale, vale Hostia porque en casa Era muy absurdo Sí Porque Lo que he dicho antes De que aquí era inmortal Es mentira O sea yo noto la energía Que me está bajando otra vez Vuelves a bajar ¿No? Pero bueno Hoy traigo ¿Qué traes? Traigo nueve ideas ¿Vale? Nueve ¿Por qué? Porque esto se llama Como los capítulos Ahora son cada quince días Sí Como se han acumulado Muchas ideas Y como es el último capítulo Pensé Lo traigo todo Y lo quemo Y voy rápido Estás taponado Y llegaré donde llegue Y si no todo Mira Muy rápido El otro día Últimamente hemos hablado Del miedo a la mierda Muerte Miedo a la mierda No, últimamente Últimamente hemos hablado Sobre el miedo a la muerte O sea Últimamente Siempre Y últimamente Con esto de Pau Donés Y tal A mí no me da miedo La muerte Sino que me da miedo Morirme de cáncer Agonizando Joven Dejando cosas sin hacer ¿Vale? Porque Pau Donés Hizo un montón de cosas Porque triunfó Pero la gente normal Sí, sí He alicatado el baño Claro Y si lo comenté A mi pareja La persona que duerme Al lado Ah, que tenía pareja Sí, bueno Estapan cositas Bueno, se conoció Con el programa de Coto Y le dije ¿Sabes qué me da miedo? Morirme de cáncer joven Y me dijo Ah, no pienses eso Porque si lo piensas Te va a dar Entonces pensé Ah ¿Y si realmente El secreto del cáncer? O sea, realmente La cura del cáncer Es no pensar en el cáncer No llamarlo O sea, si tú no piensas Que tienes cáncer No lo vas a tener Es imposible Pero es una solución Imposible Claro, no te Los médicos lo saben Todos los médicos lo saben Es más, la gente que más lo sabe Más muere Porque es como te dicen No pienses en un elefante Está jodido Vas a pensar en un elefante Y además que siempre En la vida de una persona Siempre ha escuchado la palabra cáncer Claro Entonces, de alguna forma Porque dicen Cada vez hay más cáncer Imaginaos por un segundo Que cada vez hay más cáncer Porque la gente O sea, te provocas el cáncer A ti mismo A ver, no soy KCO Yo creo en la ciencia ¿Vale? Es pura articulación Te iba a decir eso O sea, KCO vaya a resbalar Pero esto es la única manera De salvar a alguien Es salvando a tu hijo Y tapándole los oídos Cada vez que alguien lo nombre Claro Nosotros ya no tenemos salvación Claro, pero imagínate Que por un momento La solución es No pensar en el cáncer Sí, como que el cáncer no existe Y eso es Es psicosomático Es psicosomático Claro Y los médicos dicen Mierda, ¿cómo conseguimos Parar esta enfermedad? Tienes que no decir Que la solución es esta Entonces la solución Es no decir Que la solución Es no pensar Claro Siempre dicen Se han inventado Mil cosas horribles Para que la gente No piense en eso O sea, el cáncer Sería como un trastorno mental ¿No? Como la bulimia Sí, pero que asesina Dentro del mundo De las ideas Asesina, igual no, ¿eh? Claro ¿Puedo contar Un pequeño experimento Del siglo XVI? Pues contar lo que tú quieras Había una tortura Que era Atar a un tipo Ponerle hielo En el estómago Y en las venas Y entonces le hacían unos cortes Y ponían detrás una cabra Pero él no la veía Y solo veía Como caía su sangre Entonces decían que moría Porque él pensaba Que tenía que morir Porque la habían Cortado por la mitad ¿Sabes? Y morían de verdad Morían de miedo Entonces igual el cáncer Al final lo que hace es eso Me toca morirme Pues me muero Y lo de adelgazar Y esa mala cara Que se te queda Pues habría que Habría que ver De dónde viene Hombre Mi abuela Recuerdo que Hace años Me decía ¿De qué se murió? Y decía Murió de pena Y mi padre decía Que antiguamente Había una muerte Que es una muerte de pena Bueno, los animales Mueren de pena Cuando se les muere El dueño a veces Sí, pero es curioso Porque con la ciencia Los médicos y tal Se han acabado Con muchas muertes bonitas Había gente que moría de pena Había gente que moría de miedo Gente que moría de tristeza O sea, es lo mismo Gente que moría de otros detalles ¿Y por qué ahora ya no? Que me he perdido, perdón Porque ahora te dicen No, realmente fue un infarto Ah, vale Te dicen algo más científico Te dicen No, realmente murió Por un fallo linfático Es decir No, era más bonito Cuando dijeron que había muerte de pena Claro, claro O se murió de hambre Por ejemplo Se dejó llevar Se dejó llevar También se dice Que el tema de suicidios Mucha gente se suicida Es la primera muerte No natural de España De hecho Pero no salen los medios De comunicación No salen los periódicos Está prohibidísimo Está prohibidísimo YouTube no puedes decir suicidio De hecho De hecho Un capítulo que dijimos suicidio Bueno YouTube Cómenos la polla Pues eso Que no se puede hablar de esto Porque dicen que Que crea efecto Como se llama Efecto rebote Efecto llamada Ese tipo de efecto Que como que Efecto dominó Que mucha gente Se siente atraída Por esa idea Han dicho Bueno esto siempre Se ha dicho Durante mucho tiempo Pero han dicho Que últimamente Han descubierto Que quizá Eso no es cierto O sea No están del todo De acuerdo Que sea así Y pensé Imagina Imagina que los psicólogos Realmente han dicho eso Para que la gente Que no se quiere suicidar Pero quiere llamar la atención Y finge el suicidio Se le quite la idea Pensando No, no Si te intentas suicidar O vas por ahí No lo vas a conseguir No vamos a hablar de ti No lo vamos a contar No lo vamos a hablar O sea No quiere llamar la atención No vas a salir en los medios La cura es eso En plan No te suicides Para ser famoso Porque aunque te suicides Esto pasa en los campos de fútbol Que la gente que sale Se cuela en el campo Claro Las cámaras no lo graban O sea La realización Omite a esa persona Para que no haya más gente Que salte O sea Sería esta idea Claro Realmente no es porque se contagie Sino es porque No eres tan importante ¿Sabes? Claro O sea Un golpe de la autoestima Ya quitas un porcentaje De gente que quiere llamar la atención O sea Es como muy A mí me gustó esta sutileza Es una fina línea Es un urívoro en realidad ¿No? Como la pescadilla Que se muerde la cola ¿No? Me pareció Un pensamiento un poco oscuro Ya está Ahora voy a las ideas más rápidas El burka de repente Con el coronavirus No es tan mala idea O sea De repente No esperábamos menos de Es como que No monetizar el vídeo Ves un burka Con el rabal Y dices Joder pues De hecho los judíos Mucha gente odiaba a los judíos Porque cuando hubo la peste Y todo esto Morían menos Y no era porque Fuesen hijos de Satanás Sino porque Ellos tenían como tradición Lavarse las manos Y no comer cerdo El cerdo tenía más enfermedades Lavarse las manos Se curaba un montón Entonces La gente quería que los judíos Eran más chungos Eran hijos de diablo Porque no morían Por según qué enfermedades Y era porque se lavan las manos O sea La gente no entendía Entonces imagínate En un mundo paralelo Donde no llevaban mascarillas Que de repente Los musulmanes se mueren menos Las mujeres musulmanas Se mueren menos Por el burka Sería un Me parecía bonito Hombre de hecho No sé Árabe Saudí y tal Bueno O Marruecos Bueno No sé qué índice de mortalidad Están teniendo con el coronavirus Claro Es que las mujeres van a estar con guantes Yo te dije Mira el otro día Estuvimos en el Maremagnum Sí es verdad Y había una chica con burka Y el segurata le dijo Ponte la mascarilla Y pensé Hostia Todavía más Todavía más Sí sí Pero no es burka Es como se llama La verdad es que la chica Tenía todo tapado Pero tenía la boca descubierta Se la hizo súper mal Esta chica Se la hizo al revés El concepto al revés La cortina con dos ojos Y bueno La verdad es que monetizar No vamos a monetizar Pero Yo no traía El otro día pensé Yo no hablo aquí para hacer reír Yo no quiero hacer reír a nadie Sino para No, no Eso es verdad No sé Si alguien quiere reír Que se ponga a Berto Romero Que por eso es un genio ¿Cuántos euros llevamos ganados ya en YouTube? Ya unos 7 euros, ¿no? No, no, no Creo que ya 19 19 pavos Para que veáis, chavales Hasta los 70 no nos pagan Hasta youtubers, decían A ver A ver Poca broma Hostia, Lemonade Poca broma, ¿eh? Joder, llorando en la limo De hecho le he traído A ver si el dinero llama al dinero, ¿sabes? Sí, sí Y alguien ve esto y dice Hostia, estos chavales necesitan dinero Un poquito sí, la verdad Que el coronavirus no ha hecho bien a las carteras Luego, no sé por qué Todas las ideas están un poco relacionadas Pero voy a otra Los coches de choque Todo el mundo ha ido en las ferias Sí Los coches de choque Yo recuerdo que para mí Es que la realidad de cada sociedad O de cada pequeño grupo Es muy diferente En mi pueblo Que todos somos muy mallorquines Todos somos muy de ahí Simplemente la gente de fuera Que habla castellano Como más gordos Como un poco burdos O sea, para mí Cuando era niño Me daba miedo Y los coches de choque Por los que lo montaban Y los que te vendían las fichas ¿Me explico? Y había ese ambiente Ponían camela Que para mí era como Quizá en España No era tan así No sé Depende de los lugares Lo era, lo era Bueno, no sé Pero creo que hay lugares de España Donde esto no entra más normal Pero mi pueblo Era como un puñetazo en la cara O sea, era De hecho estopa Fue como el puente Entre lo Lo que Lo garrulo Lo garrulo Pero es que en mi caso No eran ni garrulo Eran plan Estos de otro país Estos pasaban al mar Claro Hay gente que hace esto Pero a nosotros Nos suena los cojones Y había ese punto Él es de Mallorca Para que se enganche hoy Claro Pero habrá gente de Mallorca Que no tiene esa sensación Y ama a España No es mi caso O sea, mi España me sube de la polla O sea, era muy lejos Entonces el coche de choque Tenía ese punto un poco oscuro Y aparte que también Se hacían los grupitos Y tal Esa pátina Se unía a que Yo pagaba Para entrar en un coche Y chocar con gente Pensando que la muerte En España La primera es el suicidio Segundo son accidentes de tráfico Entonces tienes a niños Pagando para fingir Que chocan en sus coches Y luego tienes el chaval Que su tío se murió En un accidente de tráfico Sentado ahí esperando Y dices ¿Qué clase de diversión es esta Que los niños se diviertan Fingiendo que chocan en coches Igual para prepararte Hostia, tú Y el otro día No dijiste alguna alternativa A esto Claro, yo pensé ¿Acaso los niños Se divierten con la muerte? Pues sí, claro Obviamente Se divierten matándose Entre ellos Obviamente chocas Y no te matas Pero, joder Había lo típico Que se levantaba Empujaba con el pie Te golpeaba más fuerte Y te dolía ¿Sabes? Este rollo Luego había las chicas Que el tipo que embestía más Lo aplaudía O sea, es premiar El accidente de tráfico Es curioso Son juegos Con lo más oscuro de la vida ¿No? Claro, es como la peli de Crash De David Cronenberg Sí, la buena La tenéis que mirar Es espectacular Gente que se pone cachonda Teniendo accidentes de tráfico La primera secuencia De presentación de personajes Es absolutamente brillante Miradla Por favor Y eso decía Que está un poco basada En Tromabile Del Vengador Tóxico Ya bueno Que una vez ya hablamos Que pusimos el frame y todo Bueno, yo iba Alternativas No tengo muchas alternativas Pero por aquí podría ser Una sección buenísima Pero no la traigo Alternativas De esto De feria De atracciones de feria He pensado Gente que se intenta ahorcar En plan broma ¿Sabes? No, no De huerdas Y hacen Y la gracia es ahorcar al otro Por ejemplo Yo qué sé Vamos a pensar Vamos a pensar alternativas Que es muy buena O sea, claro Una alternativa De juego para niños De un accidente de coche Es verdad que nunca lo había pensado Pero súper oscuro eso, tío Claro Eso, jugar a ahorcarse Claro, ahorcarse También he apuntado Sí, no tengo más, tío Es que no El cerebro no me da para ideas ¿De qué muere la gente así accidentalmente? Sobredosis de drogas, por ejemplo Claro Mucho azúcar Mucho azúcar A ver Eso ya está también Porque cuando vas a las ferias de chaval Las cosas esas de rosa El algodón de azúcar rosa Eso es Incluso Hay pastillas Hay collares de pastillas ¿Qué más? Que si te caiga una maceta No es una muerte real Es más de película, ¿no? Sí No, pero cosas oscuras Como por ejemplo Un geriátrico Bueno, esto ya Las tracciones de miedo Son un poco así Que entran en un geriátrico Yo me imagino quizá Que esto de ahorcarse es muy chungo Pero un castillo hinchable Que todo sea decorado Con agujas de heroína, por ejemplo No sea tan raro Sí ¿Ves? Es una sección que me encontré Claro ¿De qué muere la gente accidentalmente, tío? O cosas crueles El toreo ya existe Normalmente O en deportes de riesgo, por ejemplo ¿Hay toreo para niños? Debería haberlo En las ferias No, pero debería haberlo Con cabras ¿Cómo que no? El toro, el toro mecánico Ya, pero no es torear A algo que te puede causar algo Sería torear con cabras, a lo mejor Sí Las vaquillas Las vaquillas, por ejemplo Bueno, jugar a dispararse Que todo el mundo lo hace Ahora está prohibido Pero antes de pequeño Teníamos cada uno nuestras pistolas Bueno, los de láser Eso ya ha podido Ah, mira, también Bueno, yo te digo Que yo creo que es una idea muy buena Pero no consigo encontrar alternativas Yo creo que el que encontró El concepto de coches de choque El tipo que lo inventó La gente dijo ¿Estás loco? Frivolizando? Con la segunda muerte en España Choque de trenes también Choque de trenes ¿No? Sí O trenes que se descarrilan Ah, bueno, coño Accidente de ascensor sí que hay Claro Derrumbes de edificios La caída libre Atentados Atentados en trenes Claro Yo quiero reivindicar El que se inventó los coches de choque Seguro que lo dijo Y la gente dijo Estás frivolizando Qué vergüenza Estás frivolizando con los accidentes De coche Y luego entró bien Entró bien Accidente aéreo Estamos cerca de que se prohíban Igual a los coches solo hay que ponerle esa goma Y si ahora que lo pienso ¿Ponerle qué? Esa goma A los coches de verdad igual hay que ponerle la goma del auto de choque Vale, vale Hostia, una última El puenting al final no deja de ser un suicidio pero controlado También Hostia, a ver si todas las cosas de la atracción de feria Son con esta filosofía Claro Hay algo en la muerte que atrae, es verdad Claro, la adrenalina, sí Puerto Aventura sería acércate a la muerte Realmente Claro, hostia, acabo de descubrir eso Es cuando alguien se pone a decir Venga, habréis me storming de Cosas de feria De parques de atracciones y tal Porque el sexo, la muerte Ah, no No hay nada de la muerte Quieres entrecomillarte, ¿no? No hay nada de sexo en las ferias, ¿no? Eh, bueno Debería haber En Alemania hay un parque de atracciones Que es un Bueno, ya hablaremos Pero para niños En plan, a ver si pillo el sí A ver si no Sí, Michael Jackson Fue un pionero con eso Neverland 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 era un parque de atracciones de sexo Hostia Muy bueno El bueno de Michael Y ya para acabar Hice un especial apps móviles Voy a hacer segunda parte Pero no me da el tiempo Solo voy a hacer una app móvil Que creo que Picadito, fresco Es perturbadoramente Cierto, posible, real Y yo busco el siguiente inversor Para que ponga esta idea ¿Vale? Voy Una app móvil Que puede funcionar muy bien Es un localizador De mendigos Ahora que dicen Que quieren acabar con el dinero El dinero físico Y que todo sea dinero electrónico Dicen que eso es el futuro Claro, ahora Yo me imagino Un móvil Hijos de puta Yo me imagino una aplicación de móvil Que es como Google Maps Pero Te dice donde están los mendigos Y tú le clicas Y ves su perfil Ves una foto suya Ves sus capacidades Lo que ve como un poco Una descripción suya ¿Vale? Su texto Escrito igual ¿No? Como Su texto Claro Hasta su foto Su cara Aquí no es un Tinder De a ver quién es más guapo ¿No? Aquí es quizá un Tinder Quien da más pena ¿No? Un poco Claro Entonces tú dices ¿A quién quiero ir? Y tú tienes que ir físicamente ahí Y lo miras Y le haces una transferencia de Dos euros Un euro ¿Qué tiene bueno esta Esta aplicación? Que ya los tienes Localizados en tu barrio Sabes cuál va más necesitado Cuál menos Y luego Una vez le has dado dinero Puedes darle a compartir Y lo compartes en Facebook Y te sale Guillermo Ha dado un euro A este tío En este cajero Necesita ayuda Y hasta te puedes hacer Depende de lo que paga Y tal Puedes hacerte hasta un selfie con él Hay diferentes packs Yo aquí ayudando Él tiene un receptor Entiendo Él tendrá un receptor Crear su móvil En su código QR De hecho dicen que en China Ya hay mendigos Que tienen su código QR Porque en China El dinero electrónico Es lo que existe Entonces ya hay mendigos Con código QR Y ese código QR Es su cuenta bancaria Yo simplemente digo Esta idea china Se va a importar en breve Porque somos así de tontos Lo copiamos todo Y añadirle esto A un localizador de mendigos Y aparte que también Te puedes hacer tus esquemas De que yo creo que hay muchos Es un poco para democratizar Los mendigos Porque yo creo que hay algunos Que dan más penas que otros Lo saben pedir mejor Entonces se forran más Está bien pensado para los mendigos Porque si está la opción De que lo compartas en Facebook Gracias al ego Al final es una manera De que esta cosa Que siempre Casi todo el mundo tiene De para qué le voy a dar Pues aprovechando el egoísmo humano Se puede jugar a favor de los mendigos Ahora sí que fliparían Ahora porque me da todo el mundo dinero Si antes decían Que para qué me lo voy a gastar en droga Que si no sé qué Pues la respuesta es Porque ahora han puesto dentro de la ecuación El egoísmo humano Está muy bien pensado Porque es lo único Que puedes solventar esa barrera Que te valga la pena Solventando la pobreza humana A través del propio ego Porque actualmente Estamos todos enfermos de ego Y de autoestima Mira yo he visto En citas Tinder Donde Claro tampoco los he visto Como actuaban antes De la cita Tinder Pero en citas Tinder Donde han pasado delante un mendigo Y el chico o la chica Le ha dado dinero al mendigo Rico Porque lo está viendo La chica con la que Ha quedado por primera vez O el chico con el que Ha quedado por primera vez Claro Esto sería la manera De que en Facebook Te vean los 397 amigos Y aparte que Esto también sería una Funcionaría Eso funcionaría Y sobre todo en Estados Unidos Lo petaría O sea seguro Y es que es muy parecido Apadrinar a un niño Es bastante parecido Y aparte esta aplicación Tendría una cosa muy buena Que tú puedes poner un Rate ¿Sabes? Poner la nota Mendigo 3 de 4 Por ejemplo Puedes reportar negativamente Si ves que es alguien Que finge ser mendigo Y no lo es ¿Sabes? Tú dices No, no Yo creo que este no es mendigo Este realmente tiene casa Y viene a pillar dinero Aparecerían falsos mendigos Claro Y tú le puedes decir Cuando de auténtico es Entonces los mendigos Se esforzarían Para ser auténticamente mendigos También tú puedes decir Como cuando vas a comprar la cara Que puedes decir Si habla bien Si te cuenta historias o no Dicen Este te cuenta historias locas Pero también habría un momento Donde el mendigo Ya ha salido de mendigo Gracias a las aportaciones De la gente Eso Eso es lo que te iba a decir La La barrita como Overcami ¿No? Eso es Eso es Esta aplicación también serviría Porque hay algunos Que tienen mejor verborrea O están en un lugar mejor Y ganan más dinero Y es injusto Porque alguien que está En una esquina Que nadie ve Cobra cero Entonces esta aplicación Te diría Cuánto Aproximadamente Con colores No números Porque nunca se tiene que decir números Cuánto han ganado Entonces ves uno que está en rojo Y dices Uy este mes Este no le han dado nada Entonces yo iré Cuatro calles Hasta en tu Facebook Y tú puedes decir He tenido que andar cuatro calles Hasta encontrarme este mendigo Que nadie le daba Porque estaba en esta esquina Que nadie lo veía ¿Sabes? Claro y como las Sabes como las motos estas De motor sharing Que se ve la batería que tiene Eso es Pues también puede poner El hambre que tiene O sea Claro Cuando ha comido Claro Y hay un punto también De búsqueda de Pokémon Go Sí O sea aplicar Estas estructuras Estas trampas mentales Que hace que la gente Se movilice Para ayudar a la gente O sea es una manera de Porque al final El Pokémon Go No gana a nadie Hasta poder decir Aquí es una manera de Y puedes decir Los tengo todos ¿Sabes? En plan Todos los mendigos de Barcelona Yo le he dado un euro a todos Y de repente dices Hay uno Hay uno que vive Arriba del Toro de Montjuic Que hace tres veces que voy Y no lo encuentro O sea me han dicho Que vive una cueva Y es como Vas ahí con el móvil Te encuentras cuatro personas También está ahí buscando El mendigo Para darle un euro Sí, sí Me han dicho que es por ahí Mendigo Go Mendigo Go Se viene Photoshop Mendigo Go Y hasta aquí Drop the mic Porque esta sección No daba un duro Y he visto que ha gustado Ha molado Drop the mic Ah Eso es el Drop the mic Drop Drop the mic Ah coño Joder Se nota que has estado viviendo En Los Ángeles Esto me dijiste lo mismo Me mola hablar con vosotros Porque sé que Diga lo que diga O digas lo que digas Y se va a entender La ironía Y que estamos hablando Desde un punto O sea no me estoy excusando Estás excusando No 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 Guillem Sé que lo podemos decir Y que la peña que lo está escuchando Le va a ver siempre La crítica a Black Mirror A todo esto Vale pues vamos con la sección De Rubén Y vamos a escuchar Esas tonadas por última vez De Que muy Takmaja Venía a llevar la etiqueta esta Póntelo aquí en el cuello ¿No? Ah joder Ya decía yo Le quita un poquito La magia Los pavetes ¿Cada uno? No creo que Sí cada uno Joder Sí sí Luego hay que hacer cuentas La magia La magia del podcast Rubén Sí ¿Qué traes hoy? Traigo un jingle Aperitivos Aperitivos Podemos intentar reproducirlo Entre los tres El jingle Yo creo que sí Haciendo Vale Un Dos Tres Aperitivos Hostia muy bien Joder Claro Tengo varios Aperitivos Voy a ir muy rápido Igual que Guillermo ha traído un montón de cosas Y también ha sido veloz Lo primero de todo Creo que ayer Esto ya lo comentamos en un capítulo con Luis Álvaro El otro día estábamos aquí en la terraza de noche Y dijiste Hostia Esta la terraza Ya la voy a dejar Quiero disfrutarla Pero no sé cómo O sea No sé qué más hacer Y hablamos de eso Que solo en la pareja Tú puedes demostrar el amor cien por cien Y por eso es tan fuerte ¿No? Hay trucos para demostrarlo Sí Como convenciones también Sí Pero en una terraza ¿Qué le puedes hacer a la terraza? Follarte las paredes de la terraza No hay manera Puedes darle una mano de pintura O como cuando te dicen Disfruta de la cena familiar Porque al final la familia hace tipo ¿Qué haces? Hay un punto donde no puedes hacer más Y si realmente lo gozas de verdad Estarías así Te dirían ¿Estás bien? Sí Hay pocas maneras de disfrutar al máximo algo Por mucho que la gente te diga Claro Vive este día Y por eso el sexo sí que funciona Porque tienes como una parte tuya Recubierta de otra parte ¿No? Como que Al contacto máximo hay un orgasmo Eso es lo que hace la sensación de Bueno Y también Igualmente Disfruta de la comida Tampoco te puedes poner a comer macarrones como un cerdo Es verdad que ahora que 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 marcho De esta ciudad Intento Como mira los sitios Y me quedo mirando Eso es ¿Cuánto tiempo me quedo mirando? Es como en un museo ¿no? Y digo Claro no te quieres ir con la sensación de que no lo has disfrutado al máximo Y a veces lloro Y digo Ya está Llorar era lo que buscaba Esto es lo máximo que le puedo dar Bueno Me saco una foto aquí Con el sitio Pero Hay algo como de Incapacidad Protocolaria O sea hay una incapacidad física De querer Disfrutar al máximo Un lugar No se puede O sea que haces O sea Entonces es como la normalidad Pues mira Hoy a la mañana Me he tumbado aquí en la En la maca Y he estado media hora tumbado Eso es disfrutar Al final disfrutar es algo soso Y una cosa que Que es quizá un poco paranoia Pero Este Va por ahí Yo lo que me gusta estar Es en lugares donde nunca he estado Pero estoy Por ejemplo En esa esquina de ahí Ah vale Estar de pie ahí O sea Cuando por ejemplo voy a Montjuic Siempre voy a los mismos lugares Y hay como varios lugares Varias esquinas Que nunca me pongo Y nadie se pone Y sé que nadie se pone Porque la hierba está más alta Entonces a veces Como para disfrutar más el lugar Me pongo en un lugar Que sé Que ha estado poca gente Pero es dos pasos para allá Un lugar poco vivido ¿Sabes? Sí Que donde hay Todo es hierba Y aquí no hay hierba Porque la gente pasa Pues te pones Aquí Y es como Estoy en un lugar donde Nadie está ¿No? Hay como eso También obligando Obligando al software Que es la vida A renderizar nuevos lugares También Porque dice Hostia que esto No se esperaba La cabra Bueno y eso Por eso creo que también Por muchas otras cosas Luego una separación de pareja Es tan dura Porque la gente En la pareja Sí que es capaz de volcar Todo el amor que quiera Físicamente Es de los pocos contextos Donde físicamente Puedes dar lo máximo Das tanto que das el yo Que es lo más que puede dar Que la pareja definió el amor Vale Luego hay una cosa Luego hay una cosa He tirado para adelante Veo que tengo tantas cosas Que no puedo acercar Tira 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 Dale caña Y no te vamos a cortar Porque Hay una cosa Que un seguidor Me comentó el otro día Me dijo En el capítulo 1 Capítulo de la segunda temporada Pues es un cuadro Y cabrones No desvelasteis Yo llevo tiempo Diciendo A ver cuando desvelan Que cuadro es Porque yo he estudiado Arte conceptual Y he estado dándole vueltas Se me está acelerando el corazón No solo ha sido él Sino Bueno es el cuadro Este es el cuadro En cuestión ¿Vale? Mucha gente Nos dijo si era Tapias Rodko Rodko O sea hubo mucha gente Pensando A ver que coño es esto Y es verdad que Por olvido Nunca lo dijimos Nunca lo dijimos La gente pecó De expresionista Para mí Entonces Lo que voy a hacer ahora Es Porque habrá gente Que ni siquiera lo pensó Y joder A tomar por culo No lo sé Ya está Voy a dar 15 segundos Vamos a dar 15 segundos A la gente Y porque ahora vamos a decir La respuesta A ver si Si se pueden aventurar A adivinar Yo doy un detalle Quién es el artista De este cuadro Y si saben los colores Pensad A ver si sabéis El nombre del artista O el nombre de la obra O si os suena de algo ¿Vale? 15 segundos Ya ha pasado ¿No? Ahora ¿Sí? Vale Vale pues creo que Si a alguien le toca Desvelar Esta obra Es a Beñat Tú la disfrutas Con otra persona Sí Bueno Tampoco voy a darle Mucho bombo a esto Pero Es mi polla Os la habéis colado O sea Os la habéis tragado Al final Es mi polla Es tu polla Muy de cerca Sí De hecho Un frame solo Pero más clara La foto Mira Ahí está Ahí lo veis Claro es que había gente Que me decía Es que yo No vale ir al frame Sin pararlo Es bonito que confundan Tu polla con tapias Es como decir Cuando te la saques Te la miras y dices Toma tapias Hay gente que me decía Es que la separación Entre el ocre Y el morado Por esta vertical Tan clara Y yo te decía Hostia Pero si es el grande Tío Sí 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 Hostia ¿Cómo era el del lavabo? Que puso un váter Y Este día entre nosotros Ah sí La artista esa Que puso un váter Bansy No Puso un váter Y Bueno Da igual Vale Otro aperitivo El otro día Claro Con el confinamiento Hemos tenido el pelo muy largo La polla de Beñac Como aperitivo Bueno el otro día Que con el confinamiento Hemos tenido todos el pelo muy largo Y Pelazo Y me pasó el otro día Una cosa Que ya jamás Voy a volver a Bueno a lo mejor sí Pero no con tanto pelo Que me lavé las manos Y no había toalla Y entonces Me sequé con el pelo Y me sentí como un animal O sea Sentí que me podía autogestionar Como un animal Sin necesidad de una toalla Eso es el gran secreto De por qué tanta gente Se deja el pelo largo ¿Pero tú lo has hecho alguna vez? ¿Te has secado las manos con el pelo? Siempre ¿En serio? Te ahorras un montón de toallas Que va La cosa más guarra Que he escuchado Mi puta vida Vale pero me gustó Me gustó Algunas veces sí que lo he hecho De hacer así En plan me seco Un poquito sí lo he hecho Pero considero Que no se puede estar orgulloso de eso No pero yo me sentí Eso un gato Que se lame Y no necesita bañarse Este tipo de cosas Pensé mira yo solo Me autogestiono No necesito comprarme toallas De hecho Algunas veces tontas Eso que tienes que No no Que limpiar la mesada Así Y no tienes La valleta hasta lejos Molaría un día Ducharse chupándose A la metazo ¿Sabes? Sí sí Un día quedamos Vale También como despedida De la terraza El otro día Me he quedado a dormir Por última vez En tu casa de Beñat Y también Como documento gráfico Quiero ponerlo Esta es mi última dormida En casa de Beñat Esto es pura nostalgia Probable Foto ganadora Del World Press Photo 2020 Tiene esos matices De pared asquerosa Además que en realidad Estoy fingiendo Que estoy durmiendo Sí 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 Y se la enseño Y dice hazme otra pos Acaso Hasta ahí llega La locura de Rubén Otro aperitivo Que también nosotros No solemos traer ideas De otra gente Porque la gracia Al final es Que lo hagamos nosotros Pero como también Nos roban a nosotros Nosotros También podemos robar Tío Como también es El penúltimo capítulo Es el último canónico El otro día Conocimos a un chaval Paul Falles Sí Muy majo Amigo de mi prima Gran fin de semana Gran fin de semana Y nos dijo una idea Que a ver si la podíamos Traer al renacimiento Yo le debía 5 euros Y me dijo Si dices la idea En el renacimiento No hace falta Que me lo pagues Esto se cuenta como Patreon Estás ganando pasta ya Se cuenta como Patreon Sí No pero en realidad Cuando vayamos a tomar cerveza Decimos mira Te nombramos en el renacimiento Y nos pagamos Estamos empezando a vivir de esto No pero Hay mucha gente Muchas gracias a la gente Que se hace Patreon Sí Que además Guillén tuvo la genial idea De incluirlos en Telegram Así que la gente Que sepa que si se hace Patreon Tenemos un grupo de Telegram Muy guapo Que se está haciendo Una bonita comunidad La verdad Sí porque Dicen un montón de borradas 24 horas Y Pero mucho más heavy Y mejores que las que se dicen aquí Es brutal Así que si quieres estar En el grupo de Telegram Patreon Y decir que a mí Los de Patreon Me han salvado un poco La cuarentena Sí Porque repartimos el dinero Un día No no Ah vale Repartimos la pasta Y mira puede pagar el piso Gracias a Pero la gente Se va a creer Que ganamos un montón de huevo Claro Tú no pagaste el piso Con el dinero Bueno 88 euros Me ha ido a pagar Coño Sí Vale Lo que pasa es que A ver si nos acordamos Cómo era la idea El Paul Falles Te dijo Beñat Dime tu número de teléfono O sea Invéntate otro Para que la gente no te llame Dilo Di tu número de teléfono Vale 666 299 215 Este es el mío cabrón Entonces te dijo Entonces te dijo Esa musicalidad Siempre es la misma Intenta decirlo De otra manera Vale Y yo le dije Monótono Monótono 666 299 215 Y luego intenta decirlo Y luego intenta decirlo Dejándolo abierto Vale Era 666 299 215 Son tres maneras de decirlo Yo creo que Le puedes joder la vida Al otro que está Dices Sí apunta mi número de cuenta 4 Y acabas con el 0 ¿Y la pausa esa De segundos? Claro, claro Vuelvo a hacer el de dejar abierto Que creo que la genialidad Está en ese 666 299 215 Y claro Me imagino Había una película De este actor Que se parece a ti ¿Cómo se llama? Owen Wilson Owen Wilson Creo que era de Owen Wilson No sé si era la peli Tú, yo y ahora Dupree o algo así Que había Un running gag Que era parecido a esto Que decía Hay que matarlos a todos Como decía mi abuelito Y el otro se quedaba ¿Qué decía tu abuelito? Matarlos a todos Que hay que matarlos a todos Pero dejaba el final abierto Y es muy guay En una de Will Ferrell Hace igual El tío Llega a la empresa Nuevo y tal Y le dice al jefe Allá donde fueres Y se queda así el jefe No sabe No sabe el refrán ¿Sabes? Me parece buenísimo No sé Will Ferrell es un grande ¿Hay más maneras De decir los números? 6, 6 O sea la manera séptica es 6, 6, 6 Eso es monótono Si como un robot 6, 6, 6 2, 9, 9 2, 1, 5 Hacer todos con final Que joda más Eso es Todos con final 4, 1, 3 Eso es 6, 6, 9 Ah todos cerrando Todos cerrando ¿Cómo sería? Es muy difícil esto Yo me voy a apuntar Un número ficticio Porque si no Eso te voy a decir A mí lo que me gusta Decimos un número ficticio 6, 6, 9 4, 9, 3 1, 8, 7 Vale Y ahora hay que decirlo Cerrando el fin Vale 6, 6, 9 4, 9, 3 1, 8, 7 Pero esto funciona Claro Pero parece normal Hay que cerrarlo mucho Hay que cerrarlo mucho Es que es complicado 6, 6, 9 4, 9, 3 1, 8, 7 Parece más borde Pareces telefonista Así teleoperador Es que tú eres el bueno en esto No a ver Todo es música Hablar es música A ver Y es tónica dominante todo Esto es así Júgalo No, pero es que Las tres maneras Ya las he dicho No hay otras O sea, no puedes cerrar En cada número Bueno, puedo Podría igual 6 Puedo armonizar más Para que parezca más raro 6, 6, 9 4, 1, 3 1, 8, 7 Sabes Musicalizarlo mucho Pero es bárbaro Es como los portugueses Y hasta aquí Hasta aquí las ideas De otra persona Hostia Me está gustando mucho El capítulo de hoy Uy, si no lo dejamos Es que no lo dejamos No, de hacerlo en una terraza Digo Yo puedo venir de Donosti Una vez Ya, pero es que Esta casa la deja Es que esta casa la abandona Es que volvemos a hacer así Buscamos otra terraza Vamos a hacerlo así Tenemos la terraza del Barceló Claro Luego el antiteatro No es una terraza Pero eso nos sirve Vale, vale Sigue, sigue, sigue No bajemos No bajemos Vale Entonces ahora Yo tengo una pregunta Porque últimamente Cuando veo entrevistas Me doy cuenta que todo el mundo Tiene muy claro Lo que hizo en el 1999 Ah no Esto fue mi etapa en 2005 Sí Y todo el mundo sabe En qué año hizo las cosas Gracias Y yo pienso Gracias Soy yo que no tengo ni puta idea De lo que hizo en el 2005 No Yo creo que somos los tres Yo no me acuerdo Pero ¿Quién tiene ese superpoder, tío? ¿Y cómo lo haces? Que yo no me acuerdo cuántos años tengo Yo tengo un amigo, Alfonso Que se acuerda de las cosas Pensando en el Barça Que el año ganó la Champions Claro Y cada uno tiene sus trucos Pero yo no tengo ni puta idea Entonces mi pregunta es Si vosotros sabéis hacerlo No Y la gente que sabe hacer eso Es porque se lo prepara Antes de la entrevista O porque en general la gente O sea, la pregunto al público también ¿Vosotros sabéis lo que hicisteis en 2009? O sea, sabríais Vine a Barcelona ¿Sabríais explicar vuestra...? Yo también, entonces Claro, hay años que sí Pero si en general te pregunto ahora No, no, no ¿Tú sabrías fechar Los acontecimientos que te pasaron En aquella fecha? Yo, un super... O sea, hay varios superpoderes Que me gustaría tener Uno de ellos Es el de saber el año Lo demás me da igual Pero decir el año Queda mucho más potente Es decir No, recuerdo en el 2007 Cuando empecé el curso de submarinismo Que luego me fui a Australia En el 2014 Y luego empecé el curso De no sé qué A principios del 2000 Queda mucho más sólido Decir el año Pero te juro Que no sé ni uno Pero todo el mundo No, sí, eso fue en los 2000 Eso fue en el 2001 Diría que es el 2001 Y es como, tío Yo creo que mienten Porque no es comprobable Claro, porque supongo que un entrevistador Sí que tú te lo llevas preparado Claro Pero el entrevistado Y la gente que tiene 60 años Joder, Sabina El primero que es viejo Ha vivido muchas cosas Me dirás que cuando dice En el 94 Cuando estuve en Cuba Realmente está acertando el año No, no, no O sea Yo creo que hay peña que se lo inventa Y hay peña que se le da bien los números ¿No? Un rollo una cosa sinestésica casi De que lo ve como colores Yo flipo porque es una Tónica de todo el mundo O sea, es una cosa que hace todo el mundo Es que quizás es la cara del éxito Que si tú te entrevistan Y no dices el año Te dicen No, no En la entrevista no la subimos Claro, y además Aquel año donde no hiciste nada También hay años así También te lo recuerdas Yo no me acuerdo Ni cuando fue el atentado A las Torres Gemelas 2000 o por ahí 2001 2001 Yo no me acuerdo Cuando estuve en realización No tengo ni puta idea No sabemos de años Por eso existen los tatuajes, tío Sí Me mento, ¿no? 2011 Nada Me desvirgué Vale, entonces Vale, protecciones de la mente ¿Vale? Esto también me lo apunté el otro día Porque hablando con vosotros Hablábamos de gente Hablábamos de que hay gente Que deja de existir para nosotros Porque también estudiamos con ellos Hace muchísimos años Y como que Cuando llevas seis años Sin hablar con esa persona Ya es como si no existiera Ah, sí Me acuerdo Y te despreocupas Y de repente Por el confinamiento Lo que sea Vuelves a hablar Y esa persona Vuelve a aparecer Vuelve a existir Pero en realidad Esto es una tontería Lo que voy a decir Pero es simplemente subrayar una sensación Es una obviedad Es una obviedad Pero es subrayarla Es casi un juego para no drogar Sí Podría estar muerto No, 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 no No, no En realidad O sea, tú cuando hay gente Que hace diez años que no hablas En tu vida Es como si no existiera Pero de repente Si ahora vuelve a hablar Y vuelves a retomar Una relación de amistad Esa persona Vuelve a existir Y en realidad Ha estado existiendo siempre Claro Y ahora por ejemplo A una exnovia de Beñat Por ejemplo Sí, el otro día pensamos Una novia que tuve Mireia Mireia Y estábamos hablando Y dije No, no te dije Es que Mireia Ahora mismo Está durmiendo Porque era ya de noche Pero o sea Y me apareció Esto es lo que quiere pensar Esa protección es de la mente Me pareció Me pareció de repente Bum Mireia durmiendo Claro O sea Está viviendo Mireia ahora Cuando tú dejaste hablar Cuando tú dejaste La relación con ella Ella siguió existiendo Al cien por cien Sí, sí, sí O sea que nunca ha dejado de existir Pero en realidad Es como que la mente Desconecta Y ya esa gente no existe Y de repente Si ahora te viene ese amigo Con un problema Tú puedes empatizar Y sentirte preocupado Por ese amigo Y tener la necesidad De ayudarle Cuando ha habido diez años Donde te ha sudado la polla Muchísimo Que no has pensado Ni un día en esa persona Claro Es un juego para no drogarse O sea como decir Me voy a acordar de tal E imaginarte en ese momento En este momento ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Y lo ves Y vuelves Como a tener Vuestros compañeros del CEC Ahora mismo están vivos Y a menudo cuando piensas eso Quizá Están en el baño Haciéndose una paja Puedes coincidir Puedes coincidir Con momentos raros Sí Y una cosa que No sé si lo hace todo el mundo De esas cosas que Yo hago siempre Y me preguntan Si los demás lo hacen O parecido a los años Es Yo pienso muy a menudo En toda la gente que he conocido Es decir Lo repaso ¿Sabrías decir el número De gente que has conocido? No, no, no Para nada Pero lo repaso En plan Yo me acuerdo El primer trabajo que tuve Tuve tres, cuatro compañeros de trabajo Y yo me acuerdo de todos Y a veces Lo recuerdo Cuando hago cosas rutinarias Como pintar Ordenar Empiezo a repasar gente Con la que he trabajado Por ejemplo El otro día empecé a repasar La gente que conocí En el primer trabajo Que tuve en Barcelona En el 2010 Coño Ya, ya, ya Es algo muy concreto Y te acordabas, ¿eh? Y hay un tipo Que solo trabajé un día con él Y te acuerdas Y me acuerdo de él Bueno El tipo interesante Hasta me acuerdo Su grupo de música favorita Pendulum O sea Me acuerdo de eso Gran grupo Yo creo que es una protección de la mente Porque creo que si Cargáramos Con El apego De todas las personas Que hemos conocido Y que le hemos tenido aprecio En un momento dado Claro La mente se llenaría De apegos Entonces es como que La mente desconecta Y solo vuelve a conectar Y a empatizar con esa persona Cuando vuelve a aparecer En tu vida La cargas en la RAM De repente Claro Están ahí Están ahí Dándome accesos Memory Sí, sí, sí Eso es Y también Lo comparo con Lo comparo con Un cantante Que a lo mejor Cantando Delante de dos personas Mira justo el otro día Había una entrevista De Rosalía Que decía que ella Cantando delante de dos personas Le da vergüenza Porque nota A esas personas Que son personas Que están delante suya En cambio Cuando actúas Delante de 20.000 personas La cabeza La cabeza te dice Vale Es público No son O sea Si Rosalía O cualquier cantante Notara La sensación Que ha notado Con las dos personas Multiplicada por 10 No podría salir A cantar al escenario Claro No porque le daría Los ataques de ansiedad Que a veces le ha pasado Pastora Soler A Joaquín Sabina Sí, sí O sea Son protecciones De la mente ¿San quién decía lo mismo? No quiero decir Siempre el mismo Pero decían Que matar a una persona Con un tiro en la cabeza Es muy duro Pero si lo metes todo En un tren Y no metes gas ¿Sabes? Claro La responsabilidad Es mucho menos O sea Matar a 7 millones de personas Es como más fácil Que matar a una Con un disparo ¿Me explico? El que tiró la bomba atómica Por ejemplo Sí Apretó un gatillo Y no se sintió culpable Como para haber matado A 40.000 personas No, de hecho Apretó un gatillo Apretó un gatillo Apretó un botón O no sé Si tiró de un gatillo ¿Me explico? El no la gay Creo que tenía un botón Claro Pero matando también Supongo que no notas La cantidad Que estás matando 40.000 personas Mata a una persona Y serás un asesino Mata a 50.000 Y serás un conquistador ¿Es tuya? No, no, no Que va, que va Esto es de Churchill Vale Acabo ya, ¿no? Una más Una más Una más Una más Vale Pues voy a meter una Que es muy intensa Pero también lo voy a decir Muy rápido Porque creo que Hoy lo vale Hoy lo vale Hoy lo vale Es una idea que normalmente No he metido Por la intensidad de la misma Pero me gustaría de verdad Que me ayudarais a que fuera ligero ¿Vale? Vale Se llama La vida está seca Y la narración la moja ¿Vale? Una frase tuya Me suena Rubén Rubén Pintores Es verdad Yo también quiero mi Photoshop Tío, menos mal La vida está seca Y la narración la moja Rubén Prieto 2020 Vale, no jode Y la mía es de un coño con dientes Cabrones Esta idea viene de una sensación Que también creo que todo el mundo ha sentido Que por ejemplo Cuando alguna vez Hais visto un fotocall En un festival de cine O lo que sea Tú ves el fotocall Y ves que un fotocall Es un trozo de cartón Es una putísima mía Es un trozo de cartón Y ves gente que se pone delante Y se hace la foto Y tú ves Que casi Perdón Me ha entrado un bostezo Perdón Me hace así Un fotocall es un trozo de cartón Y me hace En plan No vayas por ahí Es muy peligroso He madrugado mucho Y a las 10 y cuarto estaba ahí arriba Hijo puta Todos vemos Me parece que el fotocall Es una buena idea O sea, un buen ejemplo Porque es lo más cutre del mundo Tú ves que es un trozo de cartón La gente se hace fotos ahí Pero tú ves La broma de todo Porque luego Lo ves en Instagram Y ves a los famosos Posando en el trozo de cartón Y tú Te crees Que es Ahí hay glamour Cuando en realidad Lo has visto en directo Y has visto que Ese glamour Es algo que tú Le das A esa imagen Cuando en realidad Cuando lo ves en plano general Ves la mentira La farsa Que es eso Y otro detalle Los fotocalls Muy a menudo Casi siempre Solo son marcas comerciales En chiquito O sea, te estás haciendo una foto Delante de una valla publicitaria O sea, lo piensas Y es algo más cutre O por ejemplo Cuando vas a ver un programa de televisión Tú fuiste a ver La Resistencia En un teatro Sí A un teatro Y al verlo en plano general También ves que Un espectáculo Que normalmente es televisado Lo ves en plano general Flipas Y flipas También la narración De los primeros planos Y del lenguaje cinematográfico Al no estar En la vida real También te das cuenta De De que Eso es intrascendente De alguna manera Yo estaba flipando De hecho fui a Leitmotiv Y luego a La Resistencia Y La vida moderna O sea, hice como un tour así De todos los programas Que están de moda ahora Y te lo juro Que yo flipaba Digo ¿Cómo puede estar triunfando esto? O sea, yo veía eso Y el sonido O sea, claro No oyes por altavoces Lo que está pasando Y yo digo Esto es una puta mierda O sea, te hace mucho más gracia Lo que hace el pre-show Y también pasa con Yo que sé Con famosos O con Incluso con los cómicos Que hemos conocido en el programa Yo me acuerdo Hice un curso Con un director de cine Que a mí me gustaba Y cuando lo veía Esto alguna vez Ya lo he contado en el programa Pero cuando estaba en la clase Que duraba una semana Lo veía Y veía a un señor Dándome clases Pero yo era consciente Y se lo dije a la compañera Digo ¿Verdad que es un señor Dándonos clases? Digo Pues cuando acabe el curso Dentro de una semana No hace falta esperar más Lo recordaremos con nostalgia De hostia Y nos daremos cuenta De lo fuerte Que ha sido Haber recibido clase De este señor Claro Pero en el momento Te das cuenta que es mentira Que al final Es la mente Que lo idealiza Por culpa no Sino porque Entras en el terreno De la narración Gracias a eso Gracias a eso Entonces la idea La historia que hay detrás La idea es que Desde muy pequeños Nos empapamos O sea Nos alimentamos de narración Nos alimentan de narración Con los cuentos Ya desde muy pequeños Luego la televisión Es narración Las películas Son narración Las canciones Son narración O sea que Nos alimentamos de narración Porque la vida está seca Y la narración La moja Y entonces hace De la vida Una pasta Que es la única manera De que la vida Sea digerible La vida está seca Y la narración Y la narración La moja Ya lo hemos Photoshopeado Rubén Ah sí Estaba pensando Mi idea es que La vida está seca Y gracias a que La narración La moja Es la única manera De que la vida Sea digerible Porque si Por un momento No tuviéramos El filtro De la narración Para ver la vida Nos moriríamos Claro No sé de qué No sé si de asco De intrascendencia O sea Hay una peli Y de historia En el sentido De que también La narración Crea Un pasado ¿Sabes? La intrascendencia Viene del pasado Y aparte Que es lo menos bonito Porque hay gente Que crea Planos En el sentido De realidades O sea Hay una persona Que dos Grupos de gente Tiene una narración Distinta Por la misma persona Entonces Algunos lo venían Como Satanás Y otros como Un don nadie O sea Que encima Hay planos así En paralelo Pero siempre hay una historia Sí, pero nos ha pasado Que cuando hemos conocido Alguien famoso Yo he tenido la sensación Casi siempre De Hostia Que era esto Y entonces La sensación De que esa persona También sabe Que es mentira Que él es famoso Y que todo el mundo Está jugando A interpretar el rol En el que está Pero que también Saben que es mentira O sea Todos los cómicos Que hemos venido Son personas como nosotros O sea Es una obviedad de decirlo Pero Sí, hay mucha Hay mucha admiración En eso Pero Por eso Yo creo que los tres Compartimos un carácter Que somos romanticistas Yo Romántico Romántico Romanticista Pero yo soy Cero mitómano Es una cosa Que no comparto Con vosotros dos Yo soy Cero mitómano Igual tú y yo Pero sabes del valor Que tiene conocer A alguien conocido Pero es algo Que envidio a veces Vuestro Que yo no puedo Sentir tanta emoción Cuando conozco a alguien Porque inevitablemente Estuve al lado De Oliver Stone Durante dos minutos Me firmó el libro Y no sentí nada Vi un hombre viejo Entonces comprendí Que su trabajo Así como mi padre Su trabajo es enseñar A niños a leer El trabajo de ese hombre Que es un poco más viejo Que mi padre Es hacer películas Y de casualidad Esas películas Le han llevado a ser famoso Pero hasta qué punto Es más importante Hacer películas Que enseñar a niños a leer Pues no sé Pero la trascendencia Que se había metido después Cuando lo vi Es curioso Porque estuve Una hora haciendo cola Para hablar con Oliver Stone Y luego me fui A cenar en un restaurante Y al cabo de media hora Veo pasar a Oliver Stone Con su mujer A medio metro Y ahí es donde entendí He hecho una hora cola Para hablar con este hombre Y luego se cruza conmigo aquí En Palma Y nadie lo conocía Porque era un viejo entonces Era un viejo En Palma Chiste malo A lo mejor eso Que desde pequeño No se alimentan con la narración Porque saben que es súper necesario Y Claro Bueno es que esto De hecho esto es el Es el Lacan Esto es Lacan Esto es Lacan Esto es Lacan Y hay Dos cosas rápidas con eso también Muy rápidas Muy rápidas Por ejemplo Cetangana A mí su música Hay dos o tres canciones Que me gustan mucho Pero en general Lo que me mola de él Es que él reconoce Que lo que está haciendo Es una farsa Y me encanta verlo Por ejemplo Cuando ha salido en La Resistencia Que es un niño Tímido Pero a la vez Y él te reconoce Que el otro es un personaje Pero a una vez O sea Pero a la vez Compras al personaje Es como ver a una titella Que le ves la mano De la persona Que sujeta a la titella Un títere Y la Un títere Un títere Que más bonito Convive en las dos realidades O sea Tú estás viendo Que es una mano Que mueva el títere Pero a la vez Quieres creerte La historia Que está contando El títere Claro Cuando Cetangana Pasa eso Tú lo ves ahí de chulillo Y él mismo Te ha reconocido Que él no es así Pero aún así Compras Esa versión también Claro Y si no lo compras No hay nada Al final ¿Se te ha puesto la piel de gallina Hablando de esto? No, debe ser el frío Es como cuando ves un cristal Que te puedes ver a ti mismo reflejado O a través Y puedes ver las dos cosas a la vez ¿Sabes? Que dices Hostia, me puedo ver a mí mismo O detrás Qué bonito Estás buscando la frase célebre Tú también, ¿eh? No, no La tengo apuntada Sí Vale Y para acabar Para darle empaque A esto que estoy contando Hay un documental De Joaquín Jordá Que se llama Más allá del espejo Sí Que había Una niña Que tenía agnosia Entonces la chica Esto es brutal, ¿eh? Porque es lo mismo Que estoy contando un poco La chica podía Tenía la visión perfecta O sea, veía igual que nosotros Pero ella No podía ver simbólicamente Entonces Ahora mira Ahora se me ha puesto los pelos de punta De verdad Ahora sí Hostia, hostia, hostia Hostia Foto, ¿eh? Escuchamos Qué asco Me da tripofobia, tío Te lo juro Sí, sí, sí Vaya panda de locos Bueno La cosa es que la niña Veía perfectamente Pero no podía hacer La zumba simbólica De que tronco Más copa Árbol Le ponían una foto De una cascada Y ella veía El blanco del agua Las montañas De alrededor Pero no hacía La suma de Esto es una cascada Y era brutal Porque la niña No podía ir al colegio sola Porque al no hacer La suma simbólica De los elementos Se la hostia Sí No sabía por dónde ir O sea, pero veía Lo perfecto de esto O sea, lo más guapo de esto Es que su visión Era 100% nítida Lo único Que no lo podía Filtrar Simbólicamente Entonces, por eso Que también si nosotros Si un ser humano Naciera Eso también es otra pregunta No sé si creéis que existe o no Pero si naciera un ser humano Que no pudiera Filtrar la vida A través de la narración Seguramente Tampoco Podría moverse No entendería nada No entendería nada No, claro Es que Realmente la vida es eso Y realmente Yo creo en teorías Habrá que estar hablando De que la materia es información Quizás la vida solo sea eso No haya tangibilidad Si no hay una mirada antes Pero esto Esto es denso De cojones Voy a acabar Con una cosa muy fresca Vale Las últimas frases hechas Son tres muy rápidas Son las peores Frases hechas Había que acabar con frases hechas Había que acabar Frases hechas Habíamos No son de las mejores Pero como Son las últimas La plusvalía La plusvalía La plusvalía Tra, tra Cuando algo está muy cerca Eso está a gorro de gnomo Oh, es verdad Buenísima Esta es buena Está a gorro de gnomo Los gnomos se conocen La gente joven sabe lo que es un gnomo Ha Sí Ha trascendido la La nomez Sí La nomez La nomía Ni más que menos Ahora tengo que ir allí Pero tío, si está a gorro de gnomo Vale Está a gorro de gnomo Eso está muy lejos Eso está en lengua susana Esto está en lengua susana Uh Esto está en lengua susana Uh, o sea En vez de casa a dios Lengua susana Eso está en lengua susana Y hay una Que no hemos No he conseguido Darle contexto Que es Paco es muy vicioso Pero esto Esto no es de una conversación real Contigo, sí Paco es muy vicioso O sea, supongo que cuando alguien dice Uf, estoy enganchado a A la videoconsola Cuando empiezo a jugar No puedo parar Es que Paco es muy vicioso Sí, sí, sí Cuidado, eh Cuidado Paco refiriéndose a su cerebro, ¿no? Como a algo metafórico Sí, algo así Algo así Paco es muy vicioso Como algo interno en ti Eh, sí No hemos Como perro no come perro ¿No? No, no No, pero lo ha dicho muy bien Es como que tu cerebro Hay algo en ti Hay algo en ti Que una vez empiezas El rascar Es como el rascar Todo es empezar Sí Paco es muy vicioso Es que Paco es muy vicioso Y hasta aquí las frases hechas Y creo que deberíamos despedir la terraza como se merece ¿Puedes decir la última frase? Ah, sí, claro Que yo creo que sea Es Tú quieres entrecomillar Para mí la sensación Sí, es mi entrecomillado bueno Y creo que para mí Es lo que representa la vida Todo en general Es Joder, tío Guillén tiene una frase hecha buenísima No sé si ¿Cuál? Le dijiste un día como si nada Y luego te fuiste Me tengo que ir Tengo prisa No, me tengo que ir Que se me comen los mellizos Esto, sí Se me comen los mellizos Se me comen los mellizos Sí, fue muy bueno Reflexionando Encuentré una frase Que resumía Mi pasado Y creo que definirá mi futuro Que es Nada es para siempre Y lo que lo es Es una condena Guillén Foucault A Guillén Me ha gustado Adiós La llama solo Hemos vivido cosas muy buenas Por aquí ha subido Miguel Noguera Ha subido haciendo la mierda Luis Álvaro A ver si me acuerdo de todo Venga Venga Monja ¿Quién más ha venido? Tomás Fuentes De Cálvaro Carmona Valeria Rorros Qué pena que nos dejemos a alguien Es que ha venido mucha gente No, no, no Nos dejamos nadie Hombre, que si nos dejamos Sí Sí Pero aquí ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido aquí? Haciendo la Miguel Noguera Haciendo la mierda Venga Monjas Luis Álvaro David Suárez fue en Madrid Tomás Fuentes Valeria Los Álvaro Carmona Todos El sentido de la bierra ha sido online Todos Ya está, está bien Claro, Coto Nacho Vigalondo ha sido online Claro Y la invitada es una mujer A ver quién va La invitada Que solo Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Ah, vale, vale Y adiós terraza Va Va La invitada Gracias por ver el video Gracias por ver el video